y buenas tardes ya estamos una vez más en este su canal matoso 23 bienvenidos una vez más domingo de fútbol por la mañana son las 10 de la mañana el equipo de dolanchanos una buena oportunidad y presionando el equipo de lanchanos el equipo amarillo contra el equipo de ocho tíos el equipo de chotillos que tempraneramente se puso arriba en el marcador a los 23 minutos dice que marcó el primer gol señores yo tuve un poquito de atraso ya tiene unos 20 minutos 10 minutos de primer tiempo así que vamos a disfrutar de lo que quede 1 a 0 es el marcador a favor del equipo ocho tíos el equipo verde turquesa a chotillos que se ha reforzado mucho empezó con un grupo pero ya se reforzaron a chotillos que está buscando ahí al número 18 que ese muchacho tiene pegada tiene gol junto con masa a la delantera del equipo holanchanos la saca el flaco ahí está castro en la media cancha que es una garantía de recuperación una buena oportunidad demasiado largo para el número 11 el número 11 está bien explicado anticipa muy bien la jugada una buena oportunidad manda centro buscando más a demasiado largo más a le va a llegar al balón allá va a la marca sobre masa se quejaba y un de un un y y y trajeron de james y para el día por el día el padre pero esquina a favor del equipo de o lancha nos manda al centro cerrado el portero nuevamente el portero la tiene más en dos oportunidades el árbitro marca falta a favor del equipo de achotillos sale rápidamente buscando para la derecha levanta la mano en defensa de achotillos la va a mandar anticipa y catracho pedro pedro por el balón adelantó demasiado más estaba muy ahí la masa va a destruir la jugada por poco y la gana nuevamente el equipo de achotillos buscando banda centro buscando al número 11 pura velocidad sale confite confite se queda con el balón confite que allá en bristo juega de defensa o del medio aquí está jugando de portero sigue el equipo de achotillos buscando va a mandar el centro lo que en corto buscando número 7 pavo un redazo y la jugada nuevamente buscando demasiado largo el 1 se va con todo sale confite y se queda con el balón aunque el corto toca para el medio buscando la velocidad número 18 pavo la tiene anticipa la jugada del equipo de ocho tíos brocho a pedro a quitarle el balón se lo quita más a una falta sobre más al árbitro la otorga cuando a centro equivocado el centro del jugador del equipo de los llanos toca para achotillo nuevamente toca para el número 17 Devuelve para Castro Castro en la media cancha Buscando Sigue el equipo de Lanchano Buscando la oportunidad de empatar El partido 1 a 0 es el marcador a favor del equipo Hachotillos Castro, Castro con el balón Devuelve para su defensa La vamos a meter en medio Más Pedro con la oportunidad La tiene Pedro Manda centro Anticipa el defensa del equipo De Hachotillos 1 a 0 el marcador A favor del equipo de Hachotillos Tempranamente Temprano se pusieron arriba en el marcador Toca para Pedro Toca nuevamente para Masa Masa manda al centro La sierra muy bien La defensiva del equipo de Hachotillos Pedro nuevamente Le va a pegar Le salió ahí un tiro Un poquito más que horrible Saque lateral Pabón Toca número 4 Devuelve para Pabón Pabón va a probar con la zurda Devuelve Manda pase buscando a Marca el gol Estaba pidiendo Fuera del lugar Vamos a ver que dice el árbitro No hay El árbitro No marca nada Señores Hay gol del equipo De Olanchanos Marca El empate Todo bien Marca el empate El hombre más duro De Olanchanos Ese es el duro Tiene más suerte Aquí un gato Panza arriba Marca el gol Que pone el empate Ahora si Eso está nivelado Señores Vamos a ver Quien Anticipa la jugada Muy bien El equipo de Olanchanos Tiran patada Y mordida Señores Por el balón Allá va Hay una falta Sobre Pabón Una buena oportunidad Para el equipo Marino De ponerse arriba En el marcador Jeste Manuel Dile que la cancha Le está mintiendo Jeste 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 uno a uno el marcador hasta el momento tiro libre nuevamente el número 7 va buscando anticipa justin manda centro buscando al número 7 manda al centro buscando a castro castro rápidamente buscan al número 11 estaba adelantado el árbitro levanta la bandera fuera de lugar a favor del equipo de mancha los tocan medio se equivoca la defensiva del equipo demasiadas equivocaciones del número 11 que es el no 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 de los equipos del otro equipo contrario castro ok sale jugando masa masa va por el balón se la quitan anticipa vuelve a ganar el número 7 va con todo buscando saca un jugador adelanta demasiado el balón el árbitro dice que no hay nada que se levante manda a manuel en línea llama al árbitro para decirle algo vamos a ver que va a hacer el árbitro ya lo han sacado a varios o con uno que están afuera fue hay uno que está cambiado y están llegando afuera a buscar parece que había uno afuera del equipo y y y y y y y y ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! A favor del equipo de Lanchanos, ahora. No, yo me cierro cuando venga. ¿Vos estás para ayudarme o para perjudicarme? toda la jugada está ya che boludo che boludo sigue la va a tener, manda a centro buscando a Maza Manuel toca el balón, el portero sale muy bien, la rechaza déjela ahí compadre pedile 14, pedile pedile la banda viejo nuevamente la tiene el equipo de Achotillos número 11 que tiene buena estatura y tiene buen movimiento de balón hay la falta de Pedro sobre el jugador número 11 la tiene nuevamente, toca anticipa ahí la jugada la tiene manda a centro buscando a Maza demasiado largo Maza va a buscarlo el portero sale muy bien ahí Maza va a tener ahí Pavón toca en corto la devuelve la va a tener Pavón una buena oportunidad no la pudo prender cerca nada más la oportunidad va a tiro de esquina el árbitro tiro de esquina a favor del equipo de Olan Chanos con equipito con equipito a las cuatro y algo obviamente la prende el equipo la hinchada la va a tener Pavón le pega todavía está el peligro ahí el portero se hace con el balón sale jugando rápidamente presiona Pedro va a tener el equipo de achotillos en la media cancha abre para el gemelo toca al medio para Castro Castro en la media cancha presiona ahí Pavón la guarda una buena finta este número 11 va solo contra dos toca el balón demasiado largo el árbitro dice que no hay nada contra Castro lo llegó ahí a quitarle el balón el árbitro dice que no hay nada toca rápidamente para el número 20 abre de se equivoca ahí el pase saque a favor del equipo de achotillos si a la una a la una juega monjas contra los equipos contra hasta por un aire la va a tener nuevamente el número 11 Justin se le cuelga Justin ahí se le iba el jugador se le cuelga Justin con el número ah no es el flaco el número 22 perdón o fue Justin no fue Justin ahora está bueno música por todos lados relajo si allá hay música de borrachos y de este lado también hay música de borrachos van a mandar un tiro libre Castro se prepara para probar suerte Castro el equipo el equipo avalanchanos en la en la en la en la valla vamos a ver si pasa ese balón de Castro manda centro para ver que va a tirar directo vamos a ver se prepara Castro está buscando un pase trata de sorprender a Confite pero bien ubicado el portero Catracho se quedó allá exhaustiado cansado le pega Confite paró el balón la vuelve a ganar la tiene la guarda muy bien toca para el número 18 nuevamente hay la falta a favor del equipo de Achotillos viene rápidamente el equipo de Achotillos buscando un contragolpe buscando la rechaza al flaco nuevamente para Pavón falta a favor ahí el equipo de Olanchanos capitán Pavón con el balón manda centro buscando a Maza la tuvo cerca Maza le pega ahí una una buena pirueta ahí de Maza el árbitro dice que se acabó el primer tiempo señores regresamos con la segunda parte uno a uno el marcador no hay ganador hasta el momento así que regresamos con la segunda parte bye bye vamos a vamos a